Buenas noches a todos, bienvenidos a lo de hoy porque quiero 2018, arrancando el año esta semana con muchas charlas obviamente, en particular este año entonces contarles que los martes volvemos a calle 9 más 1 en el poblado, vamos a estar allá todos los martes que es la casa donde nació lo de hoy porque quiero y los días jueves nos vamos a estar intercalando entre la pascasia y el claustro con fama, listo, ahí en la plazuela de San Ignacio, entonces vamos a estar, por ahora va a ser, si no cambian las cosas, un juez acá, el próximo es allá, por lo menos este mes es así, un juez acá, el otro juez allá y nos vamos intercalando entre los dos, como siempre también antes de dejarlos con la charla de hoy, invitarlos a lo que hay la próxima semana, entonces vienen las chicas de Amaranto con cambio climático, deja de sentirte impotente e indiferente, viene Axel Calla que es directora de educación ambiental de Amaranto y Julia Ruiz de Castroviejo, fundadora y presidenta de Amaranto, y el día jueves, bueno esta es en calle 9 más 1, y el día jueves vamos a estar en el claustro con fama, con la armonía del caos, cohabitación de dinámicas, van a ser Carlos Mario Sánchez que es comunicador social, periodista y sexólogo, Sebastián Ruiz Gómez, psicólogo y actor, y Juan David Belalcázar, egresado de derecho y actual director del proyecto, se llama La Casa del Centro, creo, ya se me olvidó, entonces están invitados a la próxima semana, recordarles también que lo doy porque quiero, vive el aporte voluntario, pasa un tarrito, las calcomanías, estamos trabajando en ellas porque se nos acabaron en la fiesta de fin de año, pero ya pronto estarán las calcomanías, por ahora pasa el tarrito del aporte voluntario con el que yo lo doy porque quiero, y bueno, bienvenidos, y sin más tenemos por aquí a Adinillán Pinson, que es asesor de becas en el exterior, viajero y curioso, con cómo ganar becas de estudio en el exterior, muchas gracias David, un aplauso para vos. Bueno, primero, muchas gracias a todos por la invitación, por tenerme acá, darme la oportunidad de compartir algo de lo que sé sobre las becas, la idea es que al terminar la charla, ustedes tengan más claro qué son las becas, cómo pueden ustedes encontrarlas y también cómo prepararse para ganar una, y también me gustaría que vayan haciendo las preguntas, y esto no se vuelva como una cátedra pues súper aburridísima de becas, sino cualquier duda que vayan teniendo, y más bien tengamos una conversación, pues ustedes y yo. Para lograr el objetivo, vamos a hablar de las razones por las cuales es una buena idea estudiar en el exterior, también cómo las becas nos ayudan a hacer esto realidad, y el proceso de aplicar una beca, mientras que vamos desmintiendo algunos mitos que existen sobre estas, ¿listo? Entonces, normalmente, uno ya sabe lo que dicen para estudiar en el exterior, esto le va a abrir los ojos, esto va a ser una maravilla, va a aprender mi idioma, va a ser experto en un área, a lo mejor también va a poder obtener un mejor empleo. Perdón, 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 si quieres, voy a subir a la calidad de unos campos que nos No, 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 no. Ahí te vemos mejor. Sí. ¿Te acaso a ver la pantalla o...? Sí, no, no, no. Bueno, entonces ¿Dónde iba yo? Ah, listo, entonces Normalmente eso es lo que uno sabe Y también que va a ser una experiencia maravillosa Que el hecho de conocer a personas De otras culturas que vivan bajo Unas creencias y unas tradiciones Totalmente diferentes, pues no le habréis los ojos Sin embargo Lo que no muchos saben es que Estudiar en el exterior puede llegar a ser más barato Que estudiar acá en Colombia E incluso que existen casos En los que a uno le paguen por estudiar Y todo esto Gracias a las becas De estudio Estas son un patrocinio Una forma de financiación que hace una entidad Pública o privada para que uno pueda Completar sus estudios Las becas pueden ser Completas o parciales Cuando son completas Pueden llegar incluso a pagar Los tiquetes pida y regreso Y gastos de mantenimiento Claramente cuando es parcial Va a pagar una parte De esos costos totales Las becas también pueden ser Una donación Que una entidad hace Sin esperar nada a cambio Entre comillas Porque ya les explico Cómo funcionan las becas Pero también puede ser En forma de De una condición Te doy la beca Si tú te devuelves al país Y si no Vas a tener que pagar ese dinero Entonces esas son como las dos formas Que existen de becas Para que sepan Y ustedes con una beca Van a poder estudiar Van a poder estudiar Cualquier tipo de área Si Pueden estudiar Medicina Artes Psicología Negocios Y también diferentes niveles Hay becas de pregrado De posgrado Doctorado E incluso De idiomas La duración de las becas También varía Hay becas De una semana Para cursos cortos En verano Hay becas De un mes Dos meses Seis meses Hasta dos Cuatro años ¿Listo? Si estamos hablando De programas Más largos ¿Hasta acá todo bien? ¿Todo claro? ¿Te gustaría hablarlo De becas de inglés? Solo un poquito Sí Voy a hablar más adelante Al respecto Pero Entre más alto sea El nivel De becas Van a ver más Y va a ser más fácil Ganarse las becas Y ya van a ver por qué Si existen becas De inglés Hace poco Publiqué un video Donde ustedes Las van a encontrar En el caso de Colombia Recomiendo mucho La página Colombia Aprenda ¿Listo? Colombia Aprenda Tiene unos problemas De inglés De hecho la convocatoria Cerró hace poco Y cubría el 50% De los gastos Del curso inglés Lo cual es genial Porque un curso Vale 20 millones Ahora está costando 10 ¿Listo? Entonces Normalmente Ahorita la gente dice O cualquiera pensaría Bueno Pero por qué Alguien me va a pagar Por estudiar En otro país Por qué alguien Va a pagar Por mi futuro Y la respuesta Pues no es una En realidad Se trata De dos cosas Principales La primera Es que las becas Son una forma De cooperación Internacional Así como los países Se prestan dinero A tasas preferenciales Como se prestan armas Y fuerzas militares En épocas de guerra También Se transmite conocimiento Y una forma Y una forma de hacerlo Es a través De las becas Por ejemplo Puede haber un país Que es muy bueno En energías ¿Sí? Y otro país No lo es Entonces saca un programa En el cual Forma a las personas De ese país Que no lo son Con el objetivo Es que después Se devuelvan A multiplicar Ese conocimiento Y hacer proyectos Que beneficien A esa comunidad Ese es el primer caso El segundo Es que las becas También son Por el interés Del oferente En beneficiarse ¿No? Sabemos que hay países Por ejemplo En el caso de Australia Donde no hay muchas enfermeras Entonces hay programas En el que la gente Que estudia Este tipo de De enfermería Puede ir allá A formarse Y una vez se gradúa Llenan ese vacío Que hay en la economía Entonces Con esto Rompemos un mito Muy importante Sobre las becas Y es que Estas no se otorgan Por la necesidad Del aplicante Como se piensa ¿No? Normalmente Para aplicar una beca Yo necesito tener Esos problemas Pero no Las becas Se otorgan Por el interés Del oferente De beneficiarse A sí mismo O beneficiar A una nacional amiga ¿Listo? Ahora El proceso Para aplicar Una beca Es Más bien sencillo Yo lo coloqué Acá en cuatro pasos Por un lado La investigación Y la colección De información También El análisis Y tomar una decisión Luego la preparación Para ganarse Saber que es una preparación De dos aspectos Tanto de perfil Como de documentos Y ya lo vamos a ver Al detalle Y finalmente El envío de documentos Porque tú puedes Que hayas desarrollado Ese perfil Pero si No mandas Los documentos Que son En las fechas Que son De nada Va a servir Pues todo ese esfuerzo Entonces Con lo primero Para la investigación Y la colección De información Existe Mucha información Gratis en internet Hay portales En el caso de Colombia Como el ICTEX Con el futuro Colombia aprende Que publican Becas continuamente Hay portales Un poco más grandes Como Becas y convocatorias Másoportunidades.org Que para los que no sabían Estos dos De hecho Son Fundados por Colombianos Y Portales un poco más grandes Como Scholarship For Development En el cual Ustedes pueden Tiltrar la información De acuerdo a sus intereses Y ya lo vamos a ver Más adelante Pero Pues puede resultar Un poco abrumador Esta búsqueda Especialmente Cuando hay un montón De herramientas Y es por eso Que Ahorita mi consejo Es que Antes de empezar A buscar Ustedes primero Definan Cuál es la razón Por la que ustedes Se quieren ganar Una beca Si Sabemos que Las becas O estudiar en el exterior Nos ayudan En varios niveles Tanto en lo personal Como en lo académico Y en lo profesional Pero normalmente O mi experiencia Ganando becas Y asesorando a otros A hacer lo mismo Es que Uno tiene que estar Más enfocado En uno Que en otro Por ejemplo Las personas Que están enfocadas En la parte Académica Normalmente Saben el programa Que quieren aplicar Y lo hacen Porque quieren Mejorar su superficie Y tal vez Obtener un mejor empleo Ganar más pasta O Por el lado De la experiencia Son las personas Que más bien Quieren respirar aire nuevo Viajar Yo soy un claro ejemplo De eso Y somos más flexibles El hecho De querer irnos A cualquier lado Hace que Busquemos la vida Que sea completa Y a esa Nos preparamos En la parte Acá Pues No se trata De cuál es mejor Uno que el otro Yo creo que Los que tienen La razón académica Se van a aprender Muy bien A la hora de escribir Una falta de motivación Porque están muy motivados A entrar a ese programa Mientras que los otros Tienen la ventaja De que No necesitan buscar mucho Prepararse tanto Si no se van a adecuar A lo que hay Entonces Una vez Ustedes ya definen Cuáles son las razones Por las que ustedes Quieren ganarse una beca Ahora Hay una serie De Digamos De plataformas Que yo les recomiendo Que ustedes pueden empezar a mirar Entonces primero Si ustedes se dan cuenta Que Ustedes quieren buscar becas Por razones académicas O profesionales Yo recomiendo Que primero Revisen las páginas web De Las universidades A las que quieren entrar Si Normalmente Hay una sección Que dice Becas O financiación Ayuda económica Como esta que Se ve acá Esta es una universidad De Canadá Para un programa de diseño ¿No es cierto? Y ustedes le dan clic ahí Y ya una vez De sala Le saca Las Las cosas de Becas Que hay Las oportunidades de becas Y normalmente Primero están las de las universidades Luego Están unos links Que los mandan A otros portales De becas más grandes Entre más Reconocidas Sea la universidad Va a ser Van a haber más becas Porque claramente Estudiar Va a ser más costoso Entonces la universidad Quiere obtener Personas Con un buen perfil Y se aseguran De que el dinero No sea Un obstáculo Entonces Eso Cuando saben Qué programa Estudiar Si no saben Qué programa Pero como están Enfocados en la parte Académica Profesional Ustedes saben Que quieren estudiar En las mejores Universidades En su área Existen Unos rankings Internacionales En internet En los cuales Ustedes pueden encontrar Las mejores universidades Para esa área A la que ustedes Quieren A Estos son algunos De ellos Está el Times Higher Education About University Ranking O el QS Top University Ranking Y funciona básicamente Como un filtro Bueno Ahí Ustedes colocan Que les muestre Las mejores universidades Mejores en qué En este caso Digamos que yo quiera Luego de terminar O tener un buen empleo Entonces Ingreso a la industria En la industria En qué país En Australia En el caso Que me quede en Australia Y para qué área Para psicología Le dan click Y les manda A las mejores universidades Siguiendo esos Pues Esa criteria Que le dijeron Y acá Como se dan cuenta Este es el ingreso A la industria Tiene el mejor puntaje La universidad Del sur de Australia ¿Listo? Hay varias variables Entonces En general La forma en que se enseña Investigación Ustedes pueden filtrar Y encontrar Los mejores programas Una vez Encuentran los mejores programas De nuevo Van a la sección de becas Y miran Cuáles son las opciones Que ustedes tienen Para ganarse una ¿Preguntas hasta el momento? ¿Sí? No, no, no ¿No? ¿Está bien? Ahí está Bueno, súper Ahora En el caso De que ustedes Se hayan dado cuenta Que si quieren ganar Una beca más bien Por la experiencia Es otro proceso Yo recomiendo Que busquen Las páginas web De los gobiernos Más ricos O los más exóticos Los más ricos Porque son los que tienen Pues Los recursos Para ofrecerte Unas becas más generosas Y los más exóticos Porque no mucha gente Aplica a esas becas Y por eso Aumentan tus posibilidades De ganarse Una Estamos hablando De países En el norte de Europa Donde hace mucho frío Rusia Australia Asia Corea Japón ¿No es cierto? Esa es como el primer La primera Lo primero que ustedes Pueden hacer para buscar Si Si ven Que no encontraron algo Y quieren tener más opciones Les recomiendo Los buscadores de becas Que tienen filtros Yo acá Coloco algunos de ellos Este es el que yo más uso Pero estos también Son igual de buenos Pueden filtrar la información Como ya les voy a Les voy a explicar Y finalmente Que revisen Las entidades Que hay en su país Como el ICETEX Por el futuro ¿Por qué esto es lo único? Porque normalmente Ellos ofrecen becas Condicionadas Entonces Primero Es de lo más generoso A lo más generoso Entonces Por ejemplo Este es el website De Study in Korea En el caso Que ustedes quieran estudiar En ese país Le colocan ahí Les muestran las opciones De becas ¿No es cierto? Aquí hay ocho becas diferentes También está Dinamarca También Entonces está Dinamarca Y están opciones de becas Y ahí abajo está Dinamarca ¿Devuelves la otra? Es que no le tengo ¿Cómo? No, la otra Esta Esa Gracias Qué pena ¿Listo? Ok, sí Gracias Ahora Luego de haber mirado Las páginas de los gobiernos Así luce el buscador Que yo me los uso Que es Scholarship for Development Pero los otros También funcionan parecidos Pueden buscar por palabra clave En la parte de acá arriba O en la barra lateral Pueden filtrar por nivel de estudio Área Fecha de inicio Target Grupo Objetivo Y una vez Ustedes filtran la información Por lo que ustedes quieren Les van a rejar Unos resultados Esos resultados Digamos que Están Están resumidos Y les va a mostrar Cierta información Como el nombre de la beca Cuál es la fecha Límite de aplicar Cuál es el nivel de estudio ¿No es cierto? Quién la está otorgando Y La idea Como la idea es ahorrar tiempo Ustedes no van a poder darle click A cada opción Porque primero se estresan Y nunca termina Entonces Lo que yo les recomiendo Es que primero Por ejemplo Empezan a buscar becas en arquitectura Entonces les va a sacar Una Una lista Pero si ustedes Quieren Las campañas Donde dicen maestría Pues por ejemplo Esta que es PhD No No pierdan el tiempo Dándole click ahí A ver que hay Porque no aplica en su caso Entonces una vez ya Buscan la información De las becas que les sirven Está toda la información De nuevo Esto aplica para los otros buscadores Está Normalmente la información Incluye la descripción Un objetivo de la beca El proceso de aplicación Sin embargo De nuevo Como se trata de ahorrar tiempo Yo recomiendo Que se enfoquen en tres puntos Principales Y es El grupo objetivo Porque puede que ustedes Estén buscando becas de arquitectura Les sale esta opción Pero si ustedes se dan cuenta Que acá Es para estudiantes Chinos O africanos Ustedes no pueden aplicar Entonces Ya tienen que Dejarse de perder el tiempo Y cierran esta opción Y se van a otra Lo otro es el valor Si ustedes Digamos por la situación financiera Por la que estén pasando No pueden Pagarse una parte De los estudios Seguramente Van a estar buscando Una beca completa Y si acá se dan cuenta Que cubre El 20% O el 10% Pues también No perdemos el tiempo Cerramos y buscamos más Finalmente La parte de requisitos Es súper importante Por ejemplo Si quieren ir a Alemania Y se dan cuenta Que les piden alemán Pero ustedes Solo saben inglés Ahí les ayuda a decir Bueno Estoy dispuesto A aprender alemán Para descansar ese curso O no Si no Si quieren irse En septiembre Y ustedes no van a presentar Ese examen Siendo realistas Lo apagan O más bien Esperan Y lo colocan Le hacen rígimento Para después Preparación Para el otro año Entonces Eso es como lo primero Que yo miro Si ya pasa Este filtro Ya hay Reviso toda la aplicación Y me dirijo Al sitio web De la beca ¿Por qué? Estas páginas web No ofrecen becas Ellos informan Sobre las becas Entonces Deben ustedes irse Y hacer todo el proceso En la página respectiva ¿Listo? Es así Dulce el ICTEX Para los que no lo conocen De nuevo Se entran a Becas vigentes Y si les dan todas Aparecen Y también pueden ustedes Miren por área Por programa Quien lo ofrece También Si ustedes se dan cuenta Las becas de los gobiernos Van a ser las mejores Que las de las instituciones ¿Listo? ¿Claro? ¿Sí? 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 Con el ICTEX Hay un mito super Y yo era De los que Contribuía a ese mito Cuando estaba en la universidad Porque Mis compañeros Que estaban financiados Con el ICTEX Hablaban Desde el ICTEX Que no Eso nunca No van a pagar Con las becas Funciona completamente Diferente Hay becas full Que tú no tienes Que pagar nada Y hay becas Con sus condiciones Como con el futuro ¿No es cierto? Que funciona más Como beca crédito Tiene de las dos Pero en la parte De ¿Cómo se dice? Como de La descripción de la beca Ahí te dice Te dice Qué es lo que tienes Que hacer tú Yo con el ICTEX Me gané una beca Para hacer una pasantía Con IESEC Y no había Ningún problema De hecho No la tuve Porque me salió Otra oportunidad Con Coltabaco Pero Eso hay Hay becas que se pierden Se ganan Y no hay problema Pero Hay becas que si se pierden Tienes Te dicen No puedo volver a aplicar ICTEX por tres años Entonces toca mirar Siempre las condiciones Varía ¿Listo? Pero No necesariamente Se vuelve un crédito O beca Como por el futuro ¿Sí? Ahora Como es tanta información La que ustedes van a estar Coleccionando Yo recomiendo Que la colección En un cuadro como este ¿Sí? En el que ustedes Coloquen Lo que a ustedes les importa Y lo que a ustedes Les va a ayudar A tomar una decisión Porque eso se trata De que les ayude a ustedes A tomar una decisión Tal vez Colocar La duración De la beca En caso de que eso Sea algo que a ustedes Les importe O los requisitos O cuáles son los beneficios De la beca Y ya una vez Ustedes tengan Las 10 opciones Que ustedes buscar Encontraron O las 5 Ya ustedes Van a poder analizar Bueno Yo que tengo Que la beca Me está exigiendo Y que estoy dispuesto A hacer Para llegar a eso Y ya Ustedes van descartando Bueno Ya me di cuenta Que Rusia es muy frío La descarté una vez Así me tocó Cuando me gané La de Dinamarca O así Estaba aplicando Iba a aplicar A la de Reino Unido Y me pedían Cartas de referencia Que por tiempo No iba a obtener Entonces me tocó Descartarla de una vez Y al final De 5 opciones Resulté aplicando Solo una Y afortunadamente Me la gané Pero Entonces toca Estar muy pilas De las fechas De inicio Del link Y esto también No solo para comparar Sino también Para hacer un seguimiento Y que ustedes No se pierdan La oportunidad De mandar sus documentos Y ganárselos Entonces una vez Que entendemos esto Rompemos otro mito Muy importante Sobre las becas Y es que Para ganarse una beca No hay que estar En ninguna rosca En realidad Toca saber Buscarlas Y ser paciente Diría yo también ¿Listo? Pero La parte de buscar Las becas Es solo una parte Es un paso De este proceso Lo otro Es la preparación De tanto el perfil Como de la documentación Por un lado El perfil Como vimos Las becas Se otorgan Por el interés Del oferente En beneficiarse a sí mismo O beneficiar A una nación amiga Y una forma De hacer esto realidad O de que ellos Se aseguren Es que el perfil Que ustedes Hayan desarrollado Vaya más allá De buenas notas ¿Sí? Normalmente Si las notas Son importantes Pero si ustedes No demuestran Que ustedes tienen Las cualidades Que al oferente Les parece relevante Digamos que Sus chances Van a disminuir El perfil varía Dependiendo de la beca Pero En general Yo considero Que estos cuatro Factores Son importantísimos Por un lado Liderazgo Porque los líderes Son los que hacen Los proyectos realidad Y al final Cabo Eso es lo que quiere El oferente Beneficiarse O beneficiarse A otra persona ¿Y cómo? Que esa persona Sea capaz De llevar a cabo Proyectos Que beneficien La comunidad ¿Cuál es su Conciencia social? Porque no se trata De proyectos Que lo beneficien A él Sino A un todo Y Trabajador Porque Llevar a cabo Estos proyectos Requiere Pues mucha Palanca De saber Trabajar con personas Y esto es otra Que usted también Debe desarrollar Y finalmente Los idiomas Hablar un segundo idioma Es esencial Si no se quiere Relacionar con personas De otros países Y además Que muchos programas Están Ofrecidos en inglés O por lo menos Tienen gran parte De su contenido En inglés Entonces Saber Otro idioma Es esencial Por eso Si hay algo Que ustedes pueden Empezar a hacer Hoy Es empezar A prepararse A llenar ese perfil ¿Cómo? Demostrar Estas características Pueden ser Uniéndose A grupos de voluntariados ¿No es cierto? Grupos estudiantiles Empezando a aprender Inglés O otra lengua También Empezar a trabajar En las que estudian Ser monitores Participar En competencias Unirse a grupos Artísticos O De deportes ¿No es cierto? Todo esto Que demuestra Que ustedes Se preocupan Por algo Más allá De las calificaciones Entonces Con esto Nos vemos Otro mito Sobre las metas Las becas Y es que Uno no necesita Ser súper dotado Para ganarse una Si en realidad Se trata De prepararse De saber Qué es lo que La otra persona Está buscando Y cómo yo Me pueda Me acoplar A eso O cómo Mi perfil Se adapta A otras Ventas Que hay ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien Entonces Lo siguiente Una vez Nosotros hemos preparado El perfil Lo otro Es preparar La documentación Y la documentación Consta de dos Cosas Uno Que es lo técnico Y lo otro Que es el perfil En lo técnico Son todos los exámenes El portafolio De ustedes La aplicación ¿No es cierto? Los diplomas Las calificaciones Las traducciones Y la parte del perfil Son los documentos En los que uno se moldea A lo que el oferente Está buscando Para mostrar Esa motivación Y esas ganas De ganarse la beca Ese mérito ¿No? Por eso son los documentos Más importantes Porque tenemos que examinar Qué es lo que la persona Está buscando Y cómo yo puedo demostrar Que yo tengo su perfil Ese perfil Desde lo que yo he hecho Entonces La idea es demostrar Aptitud Motivación Y coherencia El primero Es la hoja de vida ¿Sí? Normalmente La idea Es que funciona Como un filtro El primer filtro Para la hora de vivir Una beca Entonces antes de que ellos Lean tu carta de motivación No revisen los otros documentos Van a mirar Que tú cumplas Con los requisitos básicos Con un segundo idioma Si van a aplicar Una beca de maestría Que hayan ya Tenido un pregrado Por ejemplo Y ustedes deben hacerle Muy fácil Al lector Leer esa información Porque según estudios Normalmente Un lector De una CV Gasta menos de 30 segundos Viendo una hoja de vida Entonces por eso Acá he colocado Como unos Unos Tips Para que ustedes puedan Hacer una hoja de vida Más fácil de leer Y muy convincente Por un lado Está el formato Que usen negrillas Que usen piñetas Usen separadores Que le permitan A la persona Leer y reconocer Cosas que le parezcan Importantes Por ejemplo Algunos apartados ¿No es cierto? Como reconocimientos Voluntariado Y habilidades blandas Las habilidades blandas Se subestiman mucho Y son muy importantes Porque de nuevo Más allá de las habilidades técnicas Lo que a uno le ayuda A materializar esas ideas Es la comunicación efectiva El trabajo en equipo El liderazgo El trabajo bajo Puedo perder presión Entonces es muy recomendado Que ustedes tengan Una sección de habilidades blandas En su hoja de vida Y finalmente Palabras clave En vez de demutir Y contar ahí Todo lo que han hecho En su trabajo Coloquen las habilidades Las palabras clave Y orienten todos los resultados Muchas veces A las personas No les interesa Que ustedes hayan Hecho presentaciones En powerpoint O hayan llevado Tintos a la gerencia Lo que nos interesa Es cuántos tintos Ustedes sirvieron O cuántos incrementaron Las ventas Eso dice más De lo que ustedes hicieron ¿Claro? ¿Sí? Segundo Es la carta de motivación Esta Nos sirve Una vez Ustedes ya han Ya han Digamos que Llamó la atención De la persona Que está leyendo Su aplicación Es el momento De convencerlo De que ustedes Son los que se merecen La beca Y por eso Yo recomiendo mucho Que la estructura Y una forma De que la persona Pues Haya un orden Y sepa Que es lo que Ustedes quieren Inicialmente Decirle Oiga yo lo estoy Escribiendo Porque Quiero estudiar Esta beca Porque Muy brevemente Me gustaría Estudiar en Alemania O considero Que me va a ayudar Bastante A mi formación Profesional Y poder ayudar A mi comunidad O a desarrollar Proyectos de investigación Brevemente Luego El ¿Quién es usted? Y por qué Se la merece? No nos vamos En detalles A la motivación Y es algo Digamos Contradictorio Al nombre Que dice Carta de motivación Porque Esto No se trata De decirle Oiga yo Estoy súper motivado Para ganarme la beca Sino Oiga yo me la merezco Y es acá Donde le decimos De primerazo Ahí tenemos que Tener la atención De esa persona Yo me la merezco Por esta razón Y ahí sí Estoy muy motivado A ser parte del programa Y me despido Y le agradezco Por su tiempo Y por considerar Mi aplicación Otro documento Es la carta De recomendación No siempre se pide Pero cuando se pide Funciona como Forma de darle coherencia A la aplicación Que no manda Que lo que uno escribe En la CV O en la hoja de vida Tenga Tenga que ver Con lo que está diciendo Una tercera persona Sobre usted Muchas veces Piden que esa persona Sea un profesor O un empleador Y en esa carta Debe decir Quién es esa persona Por qué lo conoce usted Cuál es la relación Que tiene con usted Y por qué lo recomienda ¿Listo? Con esto es algo particular Y es que No siempre les toca a ustedes Pedirle a alguien Que la escriba A veces esta persona Puede estar muy ocupada Y les va a pedir a ustedes Que la escriba Y luego él la firma Entonces también Si ustedes no le dicen esto a él Pues Ustedes pueden tener esto En la carta de recomendación Con esto rompemos Otro mito Muy importante Sobre las becas Y es que Para ganarse una beca No se necesita suerte Si no se necesita Saberse demostrar Demostrar que usted Se merece la beca Y que usted va a hacer La mejor inversión Finalmente Para el envío de documentos Es muy importante Que ustedes envíen Los documentos completos Con las fechas Durante las fechas Y cómo se los están pidiendo Ya sea Informando PDF El envío Algunas traducciones Que se necesitan Así Quiero desmitir Un último mito Y es que En caso de que usted Se equivoque en la aplicación Porque pasa Esencialmente Cuando uno tiene Mucho estrés Mucha ansia No va a ser el fin del mundo Tampoco Usted va a poder Volverse a preparar Ver Qué fue lo que hizo mal Y aplicar Otra convocatoria Existen muchas becas Y las opciones Son delimitadas Entonces Yo quiero concluir Diciendo Que las becas No se ganan Ni por necesidad Ni por suerte Ni por ser un genio Sino en realidad Por saber buscar Por prepararse Por saberse mostrar Como la persona Que se la merece Y que va a ser Una muy buena inversión Entonces Si ustedes quieren Ganar una beca Yo recomiendo Que empiecen desde ya A tomar la decisión Que se propongan Un objetivo Investiguen Planeen Se preparen Y apliquen Para ir a Bueno Y creo que al final Ustedes se dan cuenta O no se dan cuenta Capaz de lo que es Hasta que lo intenten Entonces Ese es mi Mi mensaje Mi página web Escribirme O preguntarme Algo en este momento Antes de que me adelantaré Sí Muy buena pregunta Muy buena pregunta Sí Sí Muy buena pregunta Es la ayuda Es la ayuda que recibe La universidad Para que no me neguen Una visa Y la respuesta es Cuando es una beca completa No va a pasar Porque el documento Que ellos te dan Dice que ellos Van a cubrir La financiación tuya Entonces Una vez se recibe Eso en la embajada Ellos ya Te dan la visa De una vez Cuando es una beca parcial ¿No es cierto? Ellos dicen Bueno Lo va a patrocinar El 50% Es tu deber Demostrar que tú tienes La otra parte Y eso como se muestra Con extractos bancarios Con todo eso Siempre la universidad Poder hacer un seguimiento De eso Entonces Pueden preguntarles a ellos Pero Si es una parte Es una beca parcial Es muy importante Que ustedes Presenten La documentación Requerida para el doctor Para que no les den la visa Tengo una pregunta En las becas Que son muy corticas Que son de dos meses De dos semanas ¿Cómo funciona eso? O sea ¿También hay becas parciales Y becas Sí 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 Eh Ahorítica De hecho Voy a hacer un video Al respecto Muy pronto Y es que Hay cursos de verano Y los cursos de verano Pero eso ya Para uno tan mucho Ya Pero dos cursos de verano Siempre me los imagino Para 18 años Sí No Pero no Los cursos de verano Hay para todo Las mayorías De cursos de verano Son para pregrado Eso es verdad Pero Hay para un grado Hay para postgrado Y de hecho Para niveles profesionales También toca empezar a buscar Pero sí hay Y cómo funciona De los portales Que yo les mencioné Hay unos que se especializan En las becas cortas Y normalmente Ya estamos en periodo De aplicación Entonces la idea Es que buscan Porque también Si digamos Ustedes se dan cuenta Que no tienen ese perfil Y ahorita Para ganarse una beca De un año O de dos años O de un pregrado Yo recomiendo mucho Que empiecen a aplicar Las becas cortas Es una buena opción Para empezar a salir Del país Por una semana Dos Dos meses Y luego llegar Con un certificado Que dice Esta persona Es de otro país Pasó un proceso De aplicación Y a veces pueden ser Más competidas Digamos Un summer Un programa de verano En Cambridge O en Oxford Puede ser Muy difícil de entrar Pero un programa de verano En una universidad En Lituania O en Estonia Es mucho más fácil De nuevo Porque es un país exótico O al que nadie quiere ir Entonces se incrementan Los chances Y lo del idioma Perdón Las de inglés O francés O sea Como cuando uno También puede hacer Cursos de Sí Entonces Sí, se pueden hacer Pero normalmente Estas becas Van a pedir Normalmente Casi el 80% O 90% Van a pedir Que ustedes tengan Un conocimiento Un previo del idioma Entonces si ustedes No saben nada de inglés Si quieren ganar una beca en inglés Que les falle todo No existe ¿Sí? Normalmente es una parte Si ustedes no saben nada La mejor que vi para el caso Es que nadie sepa inglés Porque a través de Colombia Aprende El 50% Uf, eso me parece un montón Normalmente es el 20% Es el 30% Pero el 50% Colombia Aprende Muy buena También hay para Australia O Nueva Zelanda A veces sacan Con las embajadas Por eso es importante Que estén pendientes De las embajadas De los países a los que quieren visitar Porque ellos a veces sacan programas Y yo quiero Y si ustedes Digamos Bueno en redes sociales O fue un estudiante De investigación O en su tesis Hizo algo Hay puntos Entonces No hay como una sola respuesta Hay pecas para todo Y creo que toca Es buscar ¿Tienes una pregunta? Yo No, no Yo tengo una pregunta En caso de Para una beca de pregrado O de maestría ¿Tiene que ser Desde el inicio? ¿O puede ser que yo Usted por ejemplo En este semestre Muy buena pregunta Ahoritito hay muchas universidades Acá en Medellín Sé que hay muchas alianzas Con universidades en el exterior Y hay un departamento Sus universidades Todas Estoy casi seguro Que ustedes Todas las universidades Que hay Las que están estudiando Tienen un departamento De relaciones internacionales Ese departamento Les va a mostrar A usted En su caso Digamos que usted está Haciendo un pregrado En la administración Le va a mostrar Cuáles son las universidades Con las que hay un convenio Y a cuáles Usted puede aplicar Normalmente es después Del quinto semestre Usted puede hacer Ese intercambio Si Usted aplica Al intercambio Y ya le toca averiguar Qué becas hay Primero Si yo fuera usted Averiguaría En la universidad Acá en Medellín Qué becas hay Para gente Por ejemplo En Colombia En Bogotá Hay universidades Los Andes O la Javeriana Si usted hace un intercambio Paga en los Andes El 90% de descuento Y en la Javeriana El 50% Entonces Eso ya es muy bueno Ya va ganando Y lo otro es Luego averiguo allá Qué becas hay para allá En ese caso Así fue la única Que me gané Para estudiar en Corea A mí Me pagaron los tiquetes Y me dieron una manutención Por un año Porque fue mirando Que estaba Que había pasado allá en Corea Y se fue Uno de los tiquetes Uno de los puntos más difíciles Es el tema De la carta de motivación Especialmente Porque eso Todos sabemos Que detrás Es una estructura Que los evaluadores Saben leer muy bien Pero es súper difícil Conseguir referentes De ese tipo de cartas De motivación ¿Tienes algún lugar Donde se puedan conseguir? No 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 Precisamente no Claro O sea Las personas como yo Precisamente Asesoramos a ustedes Hacer eso Porque son casos únicos O sea Si tú no sabes leer muy bien Puedes encontrar un modelo De beca Y adaptarlo Pero ya he visto casos En los que hay un modelo Y la persona Mezcla Digamos ¿Qué le pasa a un modelo De una persona Que aplicó un programa De administración Y esa persona Quiere aplicar un programa De artes? Cambia totalmente No puedes ni siquiera Utilizar el mismo lenguaje La hoja de video Tiene que ser completamente Diferente De nuevo Siguiendo ciertos estándares Pero Pero Para eso Yo creo que es mucho Yo tomé un taller En la universidad Que me sirvió bastante Y Y Una vez tú te das cuenta Que la envías Y te sirvió Yo Los que han leído Mi página web Saben que Yo Lo que yo trato Es agilizar el tiempo Entonces Yo ya veo que un formato Me Funcionó Lo sigo usando Y hasta el momento No he tenido problema Porque así Volgamos que mi formato Y lo salió a acomodar A la aplicación Pero Oiga Estuve en el exterior Y me encantó Alemania Ya aprendí alemán Ya tenemos la atención De paz Es un candidato posible Pero si empezamos Con la motivación Estamos Y yo creo que Es el problema Hard de motivación Todo el mundo cree Tengo que mostrar mis ganas O mi problema financiero Pero ya nos dimos cuenta Que no se trata De tu problema financiero Se trata de Tú cómo le puedes ayudar A esa persona A esa institución A ese país A lograr su objetivo Si yo tengo Si yo tengo ya un pregrado Y amplio a un pregrado ¿Me va a Posibilidades Una pregunta Bueno no necesariamente Pero si te van a preguntar ¿Por qué? Y ahí viene otra vez El punto de la carta de motivación Entonces es saberse mostrar Como Si yo ya hice un pregrado En psicología Y ahora quiero ser Uno en administración No porque no sé Qué hacer con mi vida Sino porque Se relacionan Se relacionan No, puede ser Como tiene Nadie sabe Qué hacer con la vida Pero toca decir Que no Entonces Es decir Vea Se relacionan Porque yo quiero Enfocarme En ¿Qué se llama eso? En psicología organizacional Porque ¿Listo? ¿Listo? Sí, hola Bueno, ahorita estamos aplicando Con mi hermano Espero que se la gane Y ya te contaré Pero no No lo conozco A mí me parece muy bueno Yo también estaba Satanizando Estos créditos No soy Muy amante De los créditos Pero Pensándolo bien Me parece un programa Genial Para la gente Que quiera devolverse a Colombia ¿Por qué? Si ustedes no se van a devolver a Colombia Va a ser un crédito Se vuelve condonable Cuando se devuelve En un 40% Y Y ya puede volverse condonable Es un 80% Si trabajan en colegios Si se meten en el sector público Entonces Si ustedes tienen Como esa vocación Vayan por ella Me parece muy buena Bueno Conozco un caso Por otra persona No conozco la persona Directamente Y la que hizo Ustedes saben Pueden pedir hasta 50 mil dólares Inclusive Si iban a gastar 20 Y eso Él me dijo Esa estrategia Me dijo Yo pedí todo el máximo Para irnos cuando me tocaba Y volver Yo pedía esa plata Y que los interesa Me parece muy bueno Y acá se las estoy contando También Concibido todo y lo pongo Es un grito O pues en realidad ¿Qué hay más opciones Para ingeniería Y ciencias exactas Que ciencias sociales Y humanidades? Las respuestas No son fijas Dependiendo del país De nuevo Si es un país Alemania Por ejemplo Interesadísimos O Dinamarca Interesadísimos en ingenieros Es porque no hay gente Que estudia esas carreras En sus países Son estados de beneficio Entonces la gente Estudia artes Y humanidades No tienen esas personas Entonces ahí En esos casos Sí Vas a encontrar Que las becas Ahorita y Noruega También son programas De investigación De biología De ciencias Pero hay otros países En los que tú puedes ir Por ejemplo Turquía Hungría Letonia Seguro que hay ¿Qué estudiaste? Unidad Hay un montón Hay un montón Muy bien Fue Sí Hola Relación a la pregunta De que estudió Como hay becas parciales Hay parciales ¿Qué no puede Para nuestro programa Aplicar por ejemplo A dos de Sí ¿Puedes empezar En el futuro Y con la universidad Ganar de la de la más Sí Eso es el ideal Sí Y eso se trata De ese cuadro Que uno haga Ese registro De todas las opciones Que uno tiene Y ya es Listo Con el futuro Si me la gano Me van a dar tanta plata Pero tal parte Va a ser crédito Porque yo no me voy a devolver O bla 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 Y con la universidad Me van a pagar Un otro porcentaje Y sí Esas personas No se hablan Eso tenga bola en cuenta Uno lo que no puede hacer Es aplicar A dos programas diferentes Con el futuro ¿Listo? Sí Yo ya Yo quiero agregarle Esa respuesta Esa respuesta Esa respuesta Y después Hay unos casos específicos Que permitan hacer eso Por ejemplo Colfuturo Tiene convenio Con el de ADE En el cual vos después De aplicar a todos Y vos puedes aplicar Al de ADE Para que los consigan Un poco Sí Sí Existen unas cosas Que se llaman descuentos Entonces ustedes aplican A ciertas universidades Que Colfuturo tiene ahí Hay una lista En la página de Colfuturo Ustedes tienen un descuento Sobre ese programa Entonces ya no les va a costar 40 millones de pesos Si nos va a costar 30 ¿Listo? Eso es bueno ¿Alguien más? Yo pregunto La media Sí Yo pregunto La En la En esas páginas O sea Las becas Hay residencias También hay Artísticas Sí También entran en el Sí Y de hecho Ahoritica El gobierno sacó Bueno Artísticas Hay en todos los países Inglaterra Es buenísima Para eso Entonces sí hay Y también Ahoritica El gobierno sacó Un programa Que se llama Talentos Artistas Jóvenes Talentos Artistas Para todos los que son Artistas También invitadísimos Les van a sanar 25 millones de pesos Para estudiar Entonces sí ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una La 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 Sí Eso también Yo creo que es más Eso sí es más mito Normalmente La 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 Normalmente Es de 18 40 años Normalmente Estamos Perfecto Y Y Y Si no lo dicen No hay límite O sea Si ya el requisito Es como se dieron cuenta Si en esa parte No dicen Edad Apliquen De una Si tengan 70 Pero si les van a dar, digamos que por lo mismo el beneficio que les va a traer al país, es mejor que ustedes se hagan con eso. ¿Piensaría yo no? ¿Qué voluntariados hiciste? ¿Qué voluntariados hice? Yo estuve en Europa, en el sur de Europa y en Asia. Estuve trabajando en hostales, en colegios, en organizaciones sociales. Hice de todo. Limpié baños, diseñé páginas web, diseñé estrategias de ventas y de mercadeo, estuve también atendiendo a gente y sirviendo cerveza. ¿Las becas son una cosa y los voluntariados, como dice la palabra voluntariado, es nuestro tiempo? Yo creo que la disposición es de aprender y esos son los voluntariados. De hecho, a ellos te toca pagar como 3 millones de pesos para ser voluntariado local. Eso sí no lo recomiendo a nadie. No, tú puedes conseguir voluntariados gratis, o sea, por internet. Gratis en cuanto, pues, que no te toque pagar un fee, pero a ti te va a tocar a ti, digamos, pagar los tiquetes, pero allá te van a dar acomodación y comida. Hay programas que es para África, le sacan unos 3 millones de pesos, y he escuchado que hay mucha corrupción detrás de esos fueros voluntariados. Sí, 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 los niños en Tailandia también le hicieron los clientes que no pican este tipo de cosas. En la página se llamó Workaway.in, por favor. Trabajar... Trabajar... Away.in... ¿Qué lugares, cómo aplicaste? Perfecto Entonces, sí, está bien Yo, para los que no me conocen Mucha gente no me conoce Mi primera vez que hago una charla acá en Medellín Y yo me he ganado cuatro becas La primera beca me la gané cuando fui a Corea Fui un año, un intercambio que hice Fue como la pregunta que hicieron por aquí Entonces busqué Me quería ir a Corea Luego me interé que el gobierno coreano ofrecía becas Las recomiendo muchísimo Becas completas, se les pagan todo Y así me fui Y yo Yo era los que sabía que mis amigos habían estado becados Pero eran muy pilos, en el colegio También en la universidad tengo amigos que compraron becados Yo decía, no, las becas eso no Yo empecé a estudiar antes de irme Yo tenía una novia coreana Entonces, eso fue Entonces, empecé a estudiar Es muy fácil Lo que es chino, está chino allá arriba Está japonés Y coreano, está acá Los coreanos utilizan alfabeto Entonces, es muy fácil Lo difícil es la memoria Pero es fácil aprender La pronunciación también es fácil ¿Y no se puede en inglés en Corea? Sí, sí, sí Entonces la beca fue en Corea En inglés Yo estudié todo en inglés Ah, ya te entendí Pero, digamos que Claro, para moverse allá La gente no habla inglés Creo que el nivel de allá Es más bajo que el de Colombia Entonces Irse a cortar el pelo allá en Corea Eso era Una aventura Pero, pero bien Entonces, una vez Una vez me gané esa beca Y yo dije ¡Wow! ¡Wow! O sea, me pagaron A mí por venir Me pagaron los tiquetes Y además a mí que me encanta viajar Y yo dije No, pues A ver ¿Qué más pasa? Entonces yo seguía con mi novia Y ahí fue cuando apliqué A buscar pasantías Estaba estudiando Administración de Empresas En Bogotá Y salió esa beca El ICTX ¿Qué les conté? Con ISEX ¿Quién conoce a ISEX acá? Pero eso no es para ingenieros, ¿cierto? Para artistas no hay ISEX no es para ICO, no hay No hay Para artistas ¿Qué? Ahí no sé Ahí no sé Ahí sé que es un Para los que no conocen Ahí sé que es un grupo De estudiantes a nivel internacional Y normalmente toca pagar Un millón trescientos Para hacer el voluntariado Que estaban preguntando O la práctica profesional Toca pagarles a ellos Para acceder a una plataforma Y la beca con el ISEX Era curir ese millón trescientos Yo apliqué Me la gané Pero digamos que Me salió una oferta laboral acá Y no me fui Pero de una vez Empecé a trabajar Mis amigos que había conocido En Corea Se iban a reunir en Francia Y yo pues claramente Yo no me puede dar el lujo De irme un fin de semana A Francia A verme con ellos Pero resulta y pasa Y yo digo que La suerte es amiga de la acción Y es que Me llevo un correo De la universidad Diciendo que había una beca Para hacer un curso Con la Organización Mundial de Comercio Y que La beca iba a cubrir el curso Y ya Pero yo dije Bueno, si me gano ese curso Yo después yo mire Y a ver cómo consigo El resto de los recursos Porque lo inicial era Tener el permiso De irme de trabajo Allá a Europa Y me aceptaron Y luego fue a buscar Me preguntaron en la entrevista Pero usted tiene los recursos Para irse al curso de Suiza Porque nosotros le vamos a dar el curso Y yo sí, sí, sí Y una vez Y una vez me aceptaron Yo empecé a escribir cartas de motivación Al becano Al vicerector Al director de carrera Nadie Nadie me iba a apoyar Y pues no me iba a ir Y iba a quedar mal con la universidad Porque le quitaría Una persona que no pudo haber pagado Pero después Vi a una amiga Le estaba haciendo lo mismo Nos unimos Y conseguimos Que nos pagaran La totalidad De la acomodación En Suiza Lo que fue El desayuno Y el 50% De los tiquetes Entonces prácticamente Gasté muy poco Y Esa fue la tercera Y la cuarta Luego de graduarme Empecé a trabajar Con La fábrica de licores De Antioquia Pero digamos Que estaba quemadísimo Allá en Bogotá Manejando eventos Y yo dije Necesito respirar nuevos aires Y yo dije Ya me gané tres becas Seguro me pongo ganar La cuarta Y ahí fue cuando me gané Una beca completa A Dinamarca Por dos años Porque la idea Era erradicarme allá Pero las cosas cambian Y ahora estoy acá Acá transmitiendo esto A ustedes Porque la idea Es que ustedes También lo hagan Hay muchas becas Y Colombia Es un país Que se apoya mucho Por el hecho De ser un país En desarrollo Eso creo que es un beneficio Muchos de los que viajamos A veces Como que Ya estamos cansados De que nos tilden De narcotraficantes Y todo Pero ese es un beneficio Que tenemos nosotros Entre todas esas cosas También del baile De la buena vibra Es que Hay muchas oportunidades De que nos tilden Pero eso es algo Que lentamente Está cambiando Porque ya con Todo el cuento De que Colombia Está mejorando Su situación Estamos empezando A salir de esa lista De los pobres países A los que hay que ayudar Hay que aprovechar Ya De hecho Vi una beca Que estaba en Colombia Por ejemplo En las recas Del gobierno holandés El año pasado Nos sacaron Vean Vean Sí, ahorita Vi una también Que estaba en Perú Y Bolivia Y no estaba en Colombia Y yo Pues bacanísimo Por nosotros Estamos saliendo ahí Pero también La gente Que necesita De esa ayuda Sí Muchísimas gracias ¿Hay algún tipo De plataforma Que de pronto Conozca Que se especialice Más en becas Para arte Danza Teatro Circo Que de pronto Hayas visto Conozca Mira Si llamas en inglés Mira mucho El norte de Europa Recomendadísimas Hay becas Para danza Teatro Ilustración Que yo he visto En Finlandia Pero la convocatoria De ahorita La que mencioné La de jóvenes talentos Me parece genial Gracias Muchas gracias Bueno Como siempre Para cerrar Pues Yo sé que hoy Estuvo Pues hubo mucha gente Según algunos Ya me oyeron muy bien Yo quiero recordarles Que Todo está siendo grabado Monitoreado Nosotros la transmitimos Por streaming En directo Eso queda grabado Y la subimos La próxima semana Al canal de YouTube De lo de Porque quiero Entonces Si de pronto Les quedan Hay dudas Creo que Que voy a grabar La charla Nosotros Yo la próxima semana La monto Entonces tienen acceso Otra vez a la información Si quieren recordar Y se me la visto Como siempre Mario Mario Sebastián Ruiz Y cuando Y cuando Alcanza Dos cosas más Si Si alguien No le llegó El tarrito Nosotros lo dejamos Ahí Que es de la parte Voluntario El que Lo doy porque quiero Y por último Es que Inmediatamente Después de lo doy porque quiero Hay un evento De Freedom Poder un documental Un conversatorio Y musiquita Después por si se quieren quedar Todos invitados Es entrada libre también Y bueno Muchas gracias a la FASCASE Como siempre Y feliz noche Gracias